El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-88 Super Astro Sol para este jueves 7 de julio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado. Si acierta las dos últimas cifras y el signo, atentos ganadores. Super Astro Sol, su número es 1, 6, 4, 8. El signo es Pisces, verifiquemos ganadores de Super Astro Sol. 1, 6, 4, 8, Pisces. 16, 48, signo Pisces. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página. Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.